Campesinas, profesionistas, no, las mujeres de lucha somos el valor, el ánimo, la esperanza, la unidad, somos las que movemos las banderas de lucha sin miedo a nada. Porque las mujeres de valor defendemos lo que amamos y nosotras amamos nuestra herencia pasada y futura. Porque todas sabemos que lo que hoy decimos, pensamos o hagamos lo heredaremos a niños, hombres y mujeres que respetarán la vida, la tierra, despertarán y lucharán por la justicia, por todos y para todos. Por eso, las mujeres presentes no dudemos al defender a la madre naturaleza, porque estamos dejando un legado de vida, un legado de valentía, estamos sembrando una mejor generación. Así que mujeres de las diferentes organizaciones, tengan la seguridad que en ustedes se encuentra el motor que hace que todo camine. Somos el grito que todos seguimos, somos las que tenemos bien puestas las faldas al momento de hablar de frente y sin mentiras. Hoy, más que nunca, en nuestros tiempos de pandemia, las mujeres somos consecuentes de la importancia de la lucha por los ríos, el agua, los manantiales, los bosques que nos dan la vida. En tiempos de pandemia, quedarnos sin nuestros bienes naturales significaría más tristeza, más enfermedades, menos vida, más violencia. A propósito del Día Internacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres y en tiempos de COVID, decimos, no más machismo, no más extractivismo. Este reconocimiento nos inspira agradecernos y reconocer nuestra lucha. Esta lucha es la fuerza. Es el momento de agradecerles, de reconocer sus fuerzas en esta lucha. Adelante, compañeras. Lo estamos haciendo bien. Por eso, hoy, 27 de noviembre de 2020, es un momento histórico que darán marcado en las líneas del tiempo. Porque este acontecimiento es ejemplo de lucha que nos impulsó Mariano Abarca. El pueblo de Chico Macielo no nos motiva a continuar. Mariano Abarca, donde estés, ten la seguridad que te llevaremos en el corazón. Siempre te recordaremos como un ser que luchó por la causa en beneficio común. Esposas, hijos, nietos y demás familiares, reciban nuestro afecto. Que Dios los bendiga a todos. A los organizadores de este significativo acontecimiento, se les agradece de tomarnos en cuenta para recibir este segundo premio a la Defensa Ambiental 2020 y, a la vez, desearles mucho éxito en los eventos posteriores a este aniversario luchoso. Y por eso, ¡siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡No a la vida! ¡No a la vida! ¡No a la vida! Gracias, compañeras. Gracias.